Porque no hay libertad, señorías, si no se llega a fin de mes. Un mensaje para las mujeres. El próximo gobierno va a trabajar para garantizar todas las conquistas sociales de las mujeres y para lograr conquistas nuevas. Quiero mandar un mensaje también a gays, lesbianas, a todo el colectivo LGTBI. El próximo gobierno va a trabajar para que puedan amar libremente a quien les dé la gana y para que puedan organizar sus familias como les dé la gana. Quiero mandar un mensaje a las personas migrantes. El próximo gobierno va a defender los derechos humanos y la dignidad de todas las personas que huyendo de la pobreza y de las guerras han venido a trabajar con nosotros. Un mensaje también para los compatriotas que se tuvieron que exiliar por razones económicas. El próximo gobierno va a trabajar para que si quieren puedan volver a España. Un mensaje también para todos los compatriotas, sean catalanes, vascos, andaluces, de Canarias, de donde sea, que vivan su identidad territorial con libertad. El próximo gobierno va a defender sus lenguas, sus instituciones y su libertad para emocionarse con los símbolos que quieran. Y por último, un mensaje, señorías, para la gente trabajadora. El próximo gobierno va a defender las condiciones materiales de la libertad. Porque no hay libertad, señorías, si no se llega a fin de mes. Porque no hay libertad sin un sistema sanitario público que asegure a los principales, a los mejores profesionales sanitarios que a todo el mundo se le va a atender independientemente del barrio en el que haya nacido. Porque no hay libertad sin una escuela pública, sin una universidad pública que asegure que todo el mundo puede estudiar independientemente del barrio en el que haya nacido. Muchas gracias. ¡Sí se puede! Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede.